El jueves disfrutamos de la última jornada de fase en grupos de la Europa League y vamos a comentar cómo le ha ido a los equipos españoles y qué nos depara dieciseisavos de final. Vamos con ello. Bueno, teníamos en la UEFA Europa League dos equipos españoles. Hay que decir que el Betis afrontaba su última jornada, veremos su partido ya clasificado, pero el que se jugaba el todo y el nada era la Real Sociedad, quien en el Real M Stadium jugaba su partido decisivo contra el rival que le iba o le podía, mejor dicho, quitar el puesto, ese segundo puesto y la Real hizo un partido ejemplar, magnífico, excelente, sin dejar ningún tipo de ocasión al rival de llevarse ese pase de grupos a dieciseisavos de final. Como decimos, la Real Sociedad dominó casi todo el partido, sí que es verdad que en la primera parte el PSV tuvo un poquito más el balón en el campo de la Real, pero a partir del penalti que cometió Sangaré, que luego sería expulsado en el minuto 74 por doble amarilla, el penalti fue prácticamente ya decisivo para marcar el camino de la victoria a la Real Sociedad del partido. Luego también, Ollarzabal, tras un fallo en la defensa del PSV, hubo un robo, un muy buen robo, podríamos decir, de Zubi Mendy, que le dejaba el pase de gol clarísimo a Ollarzabal y la definición. Hay que decir que para mí Ollarzabal no es de los mejores jugadores españoles ahora mismo en el momento, pero su máxima característica, perdón, es la definición. Tiene una definición de Ollarzabal buenísima y en esos uno contra uno, aparte de los penaltis que los tira excelentemente, define muy bien. Solo que el noruego, el delantero recién llegado al equipo de la Real este año, marcó un golazo para certificar ese 3-0 y el pase, como decimos, de la fase de grupos para la Real Sociedad. El grupo quedaría así, el Mónaco finalmente pasa a octavos de final como primero de grupo. La Real Sociedad como segunda de grupo se disputaría los dieciséisavos de final contra los terceros que han quedado de la Champions League, el PSV y el Sturm eliminados de la competición UEFA Europa League. Como decimos, la Real ha logrado el pase, por lo tanto, de los dos equipos españoles. Tenemos a los dos en dieciséisavos de final, porque el Betis también se ha clasificado como segundo de su grupo y, por lo tanto, jugará sus dieciséisavos de final contra los terceros de la Champions League, que vienen bastante difícil los terceros que vienen de la Champions League. Hablando del último partido de la jornada que el Betis disputó en el campo del Celtic de Glasgow, un partido muy competido y vimos a un muy buen nivel a dos jugadores del Betis, que yo creo que fueron los que marcaron la diferencia en su equipo. Uno fue Borja Iglesias, que es verdad que el primer gol no se lo dan porque es un remate que va al palo y del palo al pie del portero y se mete, se lo van al portero propia puerta. Y luego sí que marcó Borja Iglesias en el minuto 74. Como decimos, podríamos decir, dos golitos del delantero del Panda. Y a un muy muy buen nivel, Joaquín. Joaquín demostró, tanto con ocasiones disparos a puerta como con asistencias, porque los dos balones del gol de Borja Iglesias vienen de la banda de Joaquín y de los pies de Joaquín, por supuesto. Pero el Betis, la ventaja que tuvo la perdió muy fácilmente y es que cuando empató el Betis, le marcó el segundo gol del Celtic a los tres minutos de marcar en propia puerta el portero. Y luego el segundo gol del Betis, que volvía a empatar la contienda, el Celtic se lo quitaba en apenas otros tres, cuatro minutos. O sea que el Celtic estuvo casi por encima del marcador durante todo el partido, ya que el primer gol lo marcaron en el minuto tres. La defensa no estaba del todo bien del Betis, estaba descentrada. Si se hubieran jugado el pase, yo creo que hubiera estado a otro nivel el Euro-Betis, que como decimos, está clasificado para los dieciséisavos de final. Primero el Leverkusen, que pasaría a octavos como primero del grupo. Segundo el Betis, como decimos, dieciséisavos. El Celtic y el Ferenbaros, que me ha decepcionado un poquito el Ferenbaros. Últimos de grupo. Y eliminados, por supuesto, de la UEFA Europa League. Ahora vamos a comentar qué es lo que va a pasar en la UEFA Europa League, porque a partir de ahora los vídeos van a ser más largos, porque tenemos más equipos. El Barcelona y el Sevilla han caído a UEFA Europa League tras quedar tercero en la fase de grupos de la Champions League. Por lo tanto, disputaremos cuatro enfrentamientos de, a no ser que se enfrenten entre sí, en la Real Sociedad y el Betis, y el Barcelona y el Sevilla en dieciséisavos de final para pasar a octavos de la UEFA Europa League. Así que ahora tendremos cuatro equipos españoles que se jugarán el pase a la siguiente ronda. Lo bueno es que tenemos muchísimos competidores y de alto nivel, porque, claro, el Barcelona y el Sevilla se han eliminado de Champions League, pero caen a una inferior competición europea, por decirlo así, y son prácticamente favoritos. Uno porque es el Barcelona y otro porque el Sevilla es el rey de la UEFA Europa League. Así que nos vamos a divertir mucho con esta competición. Os ha acabado el vídeo, espero que hayáis disfrutado, os hayáis informado, lo hayáis gozado, por poner otro sinónimo, ha disfrutado. Así que nada, chao, chao.